Ahí está entrando Kenny, Jay, Josian. Señoras y señores, el sorteo por los 22.222. Usted tiene la oportunidad de registrarse ahora mismo. Entra a telemundopr.com. Es completamente gratis. Ya se han registrado 160.473 personas. Solamente usted, usted ve el QR code que está debajo, a mano derecha. Usted pone su celular en modo foto y lo entra al link y es completamente gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. Y este domingo, este domingo, el Día de los Padres, una persona en Puerto Rico se va a ganar los 22.222 dólares. Además de eso, toda esta semana de esa misma lista vamos a estar sacando una persona para que diariamente juegue 21 conmigo por 222 dólares. Y en este momento, vamos a sacar la persona y la vamos a llamar en vivo ahora mismo. Si usted se registró, pendiente. Vamos a darle el coge ganador. Vamos a ver quién lo vamos a estar llamando ahora mismo. Ok, atención. Evelyn Pérez Cortés. Te vamos a llamar ahora mismo, Evelyn Pérez Cortés, para que juegue el 21 por 222 dólares. Nadie llame a Evelyn, que se le sale ocupado después. Evelyn, ahora mismo, producción te está llamando. Evelyn Pérez Cortés. Está sonando. Está sonando. Pónmela ahí. Pónmela ahí en el piso. Que se escuche en el piso. Buenas noches. Buenas noches. Evelyn. Dígame. Evelyn es Alex DJ. ¿Cómo está? Todo bien. Lo estoy escuchando. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Puerto Rico gana! Evelyn, tú tenías en tu mente que te íbamos a llamar hoy a comenzar el programa contigo. ¿Tenías algo? La verdad que no. ¿Cuándo tú te inscribiste? ¿Qué día tú te inscribiste? Eh, la semana pasada o la anterior. De verdad que no es el día. Muy bien. Evelyn, ya sabes que vamos a jugar el 21 por 222 ahora, pero tu nombre sigue jugando para este domingo jugar por los 22.222. ¿Está bien, mi amor? Ok. O sea, que esto es la ñapita. ¿Tú eres de qué pueblo, Evelyn? De Carolina. De Carolina. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Abajo está mi mamá y mi hermana. Fíjame. Ok. Mi amiga, yo tengo tres paquetitos de cartas. El paquetito de cartas mío, el paquetito de cartas de Sudeli y el paquetito de cartas del medio. ¿Con cuál tú quieres jugar? Con el tuyo. Con el mío. Ahí está. Ok. Ponemos el mío arriba. Ok. Estuvimos barajeando ahí. Evelyn. Mi amiga, me tienes que ganar. Eso sí. ¿Está bien? Ya sabes cómo es el 21, ¿verdad? El más que se acerque a 21, que llega a 21, ganó por 222 dólares. Usted también lo podríamos llamar esta semana. Entre ahí a ese QR code que está debajo de mí, en modo foto su teléfono y lo va a llevar al link y ahí escribe su información, su teléfono y ya está participando. Es completamente gratis y todas las personas en Puerto Rico pueden participar. Es completamente gratis. Pero voy con mi amiga Evelyn por 222. Primera carta para mi amiga. Es un, un, un cuatro. Un cuatro. Ahí comenzó, Evelyn. Evelyn, estamos empezando. Segunda carta para mi amiga Evelyn. Es un, 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 un siete. Tiene 11. Ok. Esto está bueno. Evelyn. Evelyn. Ajá. Tienes 11 puntos. Obviamente, quieres otra carta, ¿verdad, mi amor? Exacto. Ok. Una más. Una más. Una vieja, una vieja, una vieja. Tres. Dos. Un diez. Una. Un cinco. Tiene 16. Tiene 16. Evelyn. Tú decides, mi amor. ¿Te quedas en 16 o quieres otra carta del paquete? Wow. Una más. Una más. Pero, Evelyn, ¿sabes que si te pasa, perdiste? Porque después yo voy a sacar una carta y estamos claros con eso, ¿verdad, Evelyn? Sí. Ok. Tiene 16. Por 222 dólares. Ay. En tres. Dos. Uno. ¿Qué pasó aquí? No pudo ser. Evelyn, pero tu nombre se va a quedar para el domingo para jugar por los 22.222. Gracias por haber estado con nosotros, productor. Yo quería que ganara. Ay, 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 ay. Espérate. Es que... Ok. Stop. Feli, quédate aquí. Aquí ponchado. Ponchado, espérate, espérate. Eh, Jay-Z, Jay-D. ¿Qué pasó? Ok. Eh... Vamos a comenzar. Tres, dos, uno. Jingle, jingle. Puerto Rico gana. Preséntame, Jay-D. Y ahora sí, el momento que toda la familia está esperando. Comienza el programa número uno. Puerto Rico gana. Y está aquí con ganas de regalar a Alex. ¡Sí! ¡Estamos en vivo! ¡Mana arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y que me gusta comenzar con alegría, comenzar con felicidad. Comenzar con confiado. Esta es la hora que está esperando usted, señores y señores. Esto es Puerto Rico gana. Vamos a pasarla bien. Bueno, señoras y señores. Si de pasarla bien se trata, alguien en su casa, por vía Zoom, si abre la llave, sí que la va a pasar bien. ¡Qué arrayo! Ustedes saben cuánto dinero hay. Señoras y señores, hoy en la llave ganadora hay 2.200 dólares. 2.200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Mira que se complace en anunciar que todas sus tiendas alrededor de la isla están abiertas a todos sus clientes. Tanto las tiendas como los centros de liquidación están abiertos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sin cita previa. Todo el personal está capacitado para atenderlos bajo las más estrictas medidas de seguridad. Utilizando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas las áreas. Alex, bien importante que nuestros amigos no olviden llevar sus mascarillas en todo momento al visitar cualquiera de las tiendas Rooms to Go. Para más información pueden buscar Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o acceder a la nueva tienda online www.roomstogo.pr En este sobre está el número de llave que abre el cofre. Yo quiero que allá en San Juan, allá en Aguada, en Ajuntas, en Lloren, Yeya. Yeya, adivina hoy en dónde está, en qué número pusimos la llave. Son $2,200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. $2,200. $2,200. Oye, me quiero saludar por ahí. Saludos a Dragán Cuet Anau de Macedonia, que siempre nos está viendo. Saludos a Dragán Cuet Anau de Macedonia, que siempre nos ve. Saludos, mi amigo Dragán. Estamos internacional. Estamos internacional. Y también saludos a Lucy, Lucy de Rincón de Sidra, su hijo Nego y su nieta Selenia. Iracema, ya saludos a Lucy de Sidra, para allá de Rincón Sidra. Bueno, los que sí tienen la oportunidad de llevárselos $2,200 dólares lo es. Jacqueline Domena de Arecibo. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Jacqueline, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Usted de qué pueblo? ¿De Arecibo? ¿De qué área de Arecibo? ¿De qué área de Arecibo por allá? De Víctor Roja. Muy bien. De Víctor Roja. Jacqueline, sabes que hay $2,200 dólares. Tú podrías ser la ganadora hoy de ese dinero. ¿Estás preparada? Ojalá. Muy bien. Y tengo por ahí, en la otra llamada, tengo a Brian. Brian, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Saludos. Brian, preséntame a tu familia. ¿Con quién estás? Estoy aquí con mi hija, mía Isabel. Mía Isabel. Hola, mía Isabel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho. ¿Y ustedes son de qué pueblo? De Agua. Agua buena. De Agua buena. Agua buena. De Agua buena. Bueno, vamos a comenzar. Mi amigo Brian tiene la oportunidad. Vamos a comenzar con Jacqueline. Jacqueline de Arecibo. Jacqueline. Yo tengo cierto y falso. Si tú me contestas correctamente el cierto y falso, tienes la oportunidad de coger una llave. Comenzamos. Jacqueline. Puerto Rico se descubrió en el año 1520. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Y es falso, sí, porque fue en el año 1493. Muy bien. Jacqueline, yo voy a sacar la llave número 4. Esta llave no es. Está tapando la cámara. Ahora, Jacqueline, ¿qué número abre el cofre hoy por los 2.200 dólares? Jacqueline, está ahí la llave, está ahí. Ay, 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 ay. Dime el número, Jacqueline. ¿La qué? La 6. La 6 dijo. Yo estoy nervioso, Ale, estoy nervioso. Ay, ay, 2.200. Vamos por la 6, vamos por la 6. Ay, papá, Dios. La 6, vamos a ver. 2.200. Y, 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 y. Vamos que se van. Vamos que se van. No. Oh, no. Voy con mi amigo Brian de Aguapuenas. Brian, que prenda el micrófono, Brian. Brian, prenda el micrófono. Prenda el micrófono, Brian. Ahí, ahora sí. Ay, ah. Brian, ¿cierto o falso? Caparra es lo que se conoce hoy día como guaynabo. ¿Ese es cierto o falso? Sí, cierto. Eso es cierto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Brian, Brian, escúchame bien. La llave número 9. Deja el teléfono quieto. Deja el sila ahí. Esa no es. Deja el teléfono quieto. Dalo quieto, dalo quieto. Por favor. Brian, saqué la número 9. Para ayudarte a ti, ayudarla a Jacqueline. Ahora te toca a ti, Brian. Deja el teléfono quieto. Los nervios, los nervios. Bendito. Mira, Brian. ¿Qué número abre el cofre por los 2.200? Está ahí la llave. Está ahí. ¿Cuál es? Dime, Brian. Ay, Brian. O la nena que me diga. Es posible. El 15, dice. El 15. El 15. Vamos por los 2.200. 2.200. Vamos que se van. Vamos que se van. La 15. Y... 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 No. No. No es la 15. Ok. Jacqueline. ¿Quién está aquí? Jacqueline. Jacqueline, ¿estás? ¿Estás ahí, Jacqueline? Sí, estoy aquí. Jacqueline. Ahí está. Última oportunidad sin cierto y falso. Tu última oportunidad de llevártelo 2.200 dólares. La llave número 20. Yo la voy a sacar porque esta llave no es... Va afuera. Wow. Jacqueline. ¿Dónde está la llave que abre el cofre? Dime el número. Vamos. ¿Cuál? Mírala ahí, mírala ahí, Jacqueline. Mírala ahí. ¿Cuál es? Mírala ahí, mírala ahí. Mírala ahí, que tiene el número al lado. La estoy viendo. Vamos, Jacqueline. Dime, Jacqueline. La tienes en la pantalla. Ahí está. ¿La está viendo? La... ¿Cuál? No, la 19. La 19. Ok. Vamos ya. Ay, papá, Dios. Ay. Ay. 2.200, derruso, no. 2.200. Ay. Se fueron, Alex. Se fueron. Y... ¡No! Brian. Vamos, Brian. Brian, última oportunidad, mi amigo. La llave está ahí. Llévatelo 2.200. Vamos. ¿Dónde está? Dime el número. ¿Cuál es? Está ahí. Yo la veo. Es el 18. Es el 18. El 18. El 18. Voy por la 18 para el 2.200. Se van. Ay, Natalia, 2.200. Ay, Dios mío. Y... Y... Se van. Y... Y... No. No. ¿Cuál era, Natalia? ¿Cuál era? La 16. Era la 16. Mira la 16. Era la 16. Gracias a Brian. Y gracias a mi amiga. Jacqueline. Era la 16. El miércoles hay 2.400. Era la 16. A ver, María. Cerquita. Oye, bien importante, bien importante. Recuerden que Telemundo y Burea se han unido para darte grandes ahorros en tus compras. Solo tienes que bajar el app de Burea, registrarte y buscar Telemundo Ofertas. También puedes buscar el QR Code y una vez registrado, tienes la oportunidad de recibir cashback. Eso está bien bueno. Telemundo Ofertas. Mira que está por ahí. Mira que está por ahí. Telemundo Ofertas. Bájalo yo, bájalo yo, amigo. Bájalo. Míralo ahí. Ahí está. Oye, productor, me estaban preguntando en las redes sociales, ¿qué pasó el viernes? ¿Qué pasó? Que te extrañaban, que como que no te sintieron hablando mucho conmigo. Estaba como que un poquito, yo les dije, no se apuren, ¿qué? Nosotros tenemos como un chat privado. Yo no sé si se puede contar lo del chat privado. Eh, a rayos. Lo de Telegram. Eso de los chats es un revolú. No, no, no. El que tenemos de WhatsApp. El nuestro es más inocente. ¿Se puede contar eso? Sí, sí, se puede. Cuéntalo. Cuando pusiste que no puedo parecer más porque la gente me está pidiendo. Una señora me escribe, Alex, yo te quiero mucho, pero deja que Adolfo hable porque a él sí que yo lo amo. ¿Qué es eso? Está tumbando la pauta, Jadie. Está tumbando la pauta, Adolfo. Sí, sí, sí. Está pegado. Está pegado el tipo, así que... Sí, sí, sí. No, Finito está pegado. Yo no. Y ahora vas con Finito, que está pegado. Siéntate ahí al lado de Linda, a ver, te siéntate ahí al lado de... Dale, dale, siéntate ahí. Dale ahí, dale. Linda, dale un ladito ahí, Adolfo, por favor. Distanciamiento social, recuerda. Ahí, seis pies, seis pies. Son seis. Oye, la señora que me quiere a mí, a ti te ama. Está celoso, Ale, está celoso. Pero a Ale no le va a gustar que le hiciste eso al productor, no le va a gustar. Siéntate ahí, siéntate ahí, Adolfo. Quédate ahí sentadito. Total, de un principio lo que iba a estar era allá arriba mandando. Yo no sé qué lo hace acá abajo. Le cogió el gustito. Le cogió el gustito. Oye, bueno, vamos a jugar, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Oye, amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 y con la instalación en menos de 48 horas. Y tú que estás viendo Puerto Rico gana, puedes aprovechar ahora mismo y llevar a tu hogar el mejor entretenimiento con DirecTV. Llama al 620-522-620-522-20. Y también pregunta por la oferta de HBO libre de costo por 12 meses. Bueno, vamos con ¿Qué dice Finito? A este juego le gusta mucho. Me dijeron, estuve este domingo, estuve comiendo y me dijeron, ese es el que me gusta. Finito está hecho todo un actor, un actorazo. ¿Qué dice Finito? El mimo. Finito el mimo. Le vamos a cambiar el nombre ahora. Finito el mimo. Finito. Oye, tenemos a Gildaliz. A Gildaliz. Sigue, prende el micrófono, por favor. Gildaliz, prende el micrófono. Gildaliz, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo tú eres, Gildaliz? De Carolina. ¿De Carolina? ¿Y con quién estás en tu casita? Con mi esposo. ¿Él está por ahí cerca? Ah, bebé. Eh, mi amigo, ¿cómo estás, brother? Se fue, robó la señal al esposo. Que prende la cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Brother, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Se sale la cámara. Ahí, ahí. Ahí está. Ok. Ustedes son de Carolina. Muy bien. Gildaliz, le puedo decir a tu esposo que te puede ayudar. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo un nombre, un título de una película. Ese gran mimo finito te va a tratar de ayudar con sus mímicas. Ay, finito. A ver, si tú puedes adivinar cómo se llama esa película. Ay, finito. Está bien. Si no te la sabes, voy por aquí con una pista. Pero vamos a la primera mímica a ver qué dice, finito. Tiempo por 200 dólares, ya. Ok. Buscando algo ahí, ¿qué es eso? ¿Gorro? Ajá. Se ve raro ese hombrero. Parece un explorador, la asustado. Bueno, tiene binoculares. Está haciendo la misma mímica del tipo. Está haciendo la misma mímica. Dale, finito, esa misma mímica. Igualito, igualito, igualito. En serio, la misma mímica de la película. Yo creo que la parte blanca del gorro no lo deja. Es la parte ahí. Ahora yo creo que está mejor. Ahora se parece. Dale, finito, otra vez. Otra vez, Q. Guau, qué mímica. Ok, ¿cómo se llama la película? Gil Dalís, es bien fácil. Finito estuvo haciendo un... En serio, así mismo hace el actor. ¿De verdad? ¿Así mismo, Alex? Así mismo, exactamente así. Ay, Dios mío. ¿Puedo coger una clave? ¿Cómo se llama? ¿Puedo coger una clave? Ah, ok. Sí, te vendo esta clave en 40 pesos. ¿Está bien? ¿Cuánto? ¿40? No. Gil Dalís, ¿40 pesito? No, menos la clave. ¿En menos? ¿Pero en cuánto? Fue 20 pesos, dale. Te la voy a dar en 20 pesos. ¿En dos dólares? ¿Cuánto? Dos. ¿En dos? Dos pesos. Ya la gente se sabe esto y... Buen negocio. Buen negocio. Está bien, 198. Ok. Gil Dalís, escúchame. ¿Cómo se llama la película? Esta es la pista. Esta película está basada en un libro. Uh, wow. Esta película está basada en un libro. ¿Cómo se llama? Actuación, finito, actuación. Vamos, finito. Tres, dos, uno. Q. No, y por los binoculares que los... Ahí ve. Míralo, míralo. H, es en la película, míralo. El mismo, el mismo. El mismo. Tu esposo te puede ayudar, Gil Dalís. Sí, el esposo puede ayudar. Ok. ¿Cómo se llama? ¿Te la sabes o quieres una pista? Otra clave. Otra clave. Por 20 pesos. Pero di cualquier nombre, a ver. Por 20. Por 20. Está bien. No, por 20 no. ¿Por cuánto? Por un pesito dice finito. Por un pesito ahí. Un pesito dice. Dios, tres finitos. No ayudes a les así. Ok. Entonces, ¿por cuánto estamos ahora? 197. Ok. Gil Dalís, te voy a poner una pista musical. Una pista musical. Escucha bien. 3, 2, 1. Ya. Está fácil ya. Ya yo sé, ya yo sé. Chacho. Mira qué actuación, mira qué actuación. Qué nervios. Corre finito, corre. Está fácil. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ok. Gil Dalís. Por ciento. Noventa y siete. Noventa y siete. ¿Cómo se llama la película? Yumanji. Yo verifico, a ver. Vamos a ver. Será esa. Si está aquí Yumanji, te lo llevaste. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Yumanji! 197. Felicidades, mi amor. Vamos a una pausa. Este cuarto mismo gana. Felicidades. ¡Gitadito, esposo! ¡Se lo llevaron! Tremendo mimo. Tremendo mimo. Comenzamos a jugar. Comenzamos a ganar. Inversión. El mismo Kevin.